y el saludo a mi gente guapanquera a ver el novio, a ver como se baila la novia eso ese también es bonito pero tiene esa tarde eso es la novia pero yo un saludo a la madrina a ver esa zapate si no se baila San Felipe a ver el novio a ver el novio a ver que se deje caer a ver si es la prima esa es la novia con los saludos parito 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 está acompañando Rafa Rafa está quedando atrás se pido Rafa se cae y se cae ahora mire Miren la novia que bonito baila, miren nomás, vamos a mover el guatecito, miren como dice que bonito, a ver el novio como baila, miren como bonito, hola chulada, eso, a ver ese concho, métase bril, miren, métase arcando grande, vengan si, miren nomás la parejita que bonito deber, es la novia, ya no se crea que le gana, tenemos toda la noche, ¡A ver a su novio, H! ¡A ver a su novio, H! ¡A ver a su novio, H! Este es el primo Efraín, si se lo sabe de todas todas, primo amigo, es la rama, que ya se cansó, es súper amable, primo. Este es el primo Efraín, si se lo sabe de todas, primo. ¿Cómo andamos? 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 Saludos por San Felipe, saludamos con cariño para que no se nos agüite. Vamos a ponerle pedicones, pedicones, como decían, no son de mis dos al aire. Saludos por San Felipe, saludamos con cariño para que no se nos agüite. Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí, nomás de Agustina, maester y un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Saludos por San Felipe, saludamos con cariño para que no se nos agüite. No lloró porque ando lejos de mi novia que dejé, me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Corrieron de ese sendero y yo no pensaba recordar que mis padres me dijeron que los fuera a olvidar. Su bendición me dejaron en ti guardar. Al renazo lo murieron y no se casó. Saludos por San Felipe, saludamos con cariño para la ciudad. En el mismo sonido, enciende esto Enciende la puerta, compadre A sus comadres En el mismo sonido, enciende esto 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 Enciende esto En el mismo sonido, enciende esto Enciende esto